Ok, ok, ok. Suena, suena bien ahora, cabrón. Lo primerísimo, como os decía, tenemos el micro de vuelta esta semana. Parezco el Wild Project, tío, con la camiseta del gimnasio. Vengo con menos 5 de tiempo, ¿vale? Rapidísimo. Estreno de V.I.J.O. Temita Rapapoldo Barrita Barracudas 1. Es decir, que se viene como un trabajito así, supongo que de corta duración o, quién sabe, igual es un disquito, ¿vale? Instrumental por Nygma, ni idea. El vídeo de Gachirrichi. Con los scratcheos de Digipin, como siempre, y con un mastering de Bakun, loco. Me pongo en pequeño porque estos tienen que estar doliendo a la vista verme así con la luz tan mal, ¿vale? Vámonos para allá. Vejito, 2 minutos 56, estreno en el canal. Es el primer temita que tenemos de vejo, de hecho, nos vamos a traer mucho para un classic, ¿qué coño? Y a ver, es que me vea bien centradito. Ok. Vámonos para allá, chavales. Ojo de esa transición, ya me he dejado loco, ya me he dejado loco con el pelo del y yo, ¿no? Un calambur ahí guapo. Hagan un cursillo porque tienen ceguera severa. Ya mañana cederá, espera. Hagan un cursillo en prevención de riesgos laborales. Y cada vez que van a grabar se les enredan los cables. Se les cae el micro al suelo y se rompe contra las tablets. Eso no es rentable. Tengo más tablas que Sánchezky. Wow. Me tomo la vida como un cheesecake. Wow. Escriben cuatro rimas y ya se creen, Chef. Cállense la boca y cheque. Rapa, papa, rapa, papa. Rapa. ¿Cómo ha entrado eso, chicos? ¿Cómo ha entrado eso? Se me ha olvidado con los nervios en la intro. Beba lo que quieran, como lo que quieran, fuma lo que quieran. Pfff. Nah. Barra. Ojito, ojito cómo entra eso, ¿eh? Dale volumen. Pónganse los cascos. Cállense la boca y cheque. Rapa, papa, rapa, papa. Rapa, polvo. Quieren darme gato por liebre y no me conformo. Rapa, papa, rapa, papa. Rapa, polvo. Lo mío es la libra y no me conformo. Rapa, papa. Ah, pensaba que el dinosaurio, si se ve por ahí, era Gaya, el perro cobarde, tú. Vestían a los vídeos del vejito. En plan, el cachirrichi sabe lo que se hace. Rapa, papa, rapa, polvo. Lo mío es la lírica, lo tuyo el adorno. Rapa, papa, rapa, papa, rapa, polvo. Date quieto, no le metas más bollos al horno. Rapa, papa, rapa, papa, rapa, polvo. Analizo las circunstancias y saco mis conclusiones. La vida es como un yogur, está llena de tropezones. Y es que quieras o no quieras, te los comes. Repites como Danone, toma notas, jódete, no hay más opciones. Que lo que es como las muñecas rusas. Denle para atrás. Oigan, oigan conmigo. Analizo las circunstancias y saco mis conclusiones. La vida es como un yogur, está llena de tropezones. Y es que quieras o no quieras, te los comes. Repites como Danone, toma notas, jódete, no hay más opciones. Que lo que es como las muñecas rusas son otros bajo la piel. Como las montañas rusas me... Como las muñecas rusas son otros bajo la piel, chavalito. Las muñecas rusas... Estaba pensando en la mierda esta que... Que es el mismo muñequito que lo vas quitando. Y al final pasas a ser un muñequito a un muñequititito. Creo que es eso, una muñeca rusa, ¿no? Aprovecho, lo recojo y construyo mi adosado. Los hermanos son hermanos en lo bueno y lo malo. Cuando se acabó la fiesta, ¿a ti cuántos te quedaron? O sea, ¿qué forma más vacila o más elegante decir que la gente está solo para lo bueno, bro, no? En plan... Los hermanos son los hermanos para lo bueno y para lo malo. Cuando se acaba la fiesta, ¿a ti cuántos te quedaron? Eso son barras, hermano. Muchas veces uno tiene malos hábitos, rollo... Pues yo qué sé, pues sale, pues fuma, pues lo que sea. Y deja el hábito y pierde al amigo, tío. Y uno, y uno. Esto no es barras bravas, esto no es rap sin corte. Esto es barracudas y vienen todas de golpe. Nunca le dejas algo frágil a alguien que sea torpe. Aunque te envuelto en papel de burbujas se rompe. Menos mal... A ver. Esto no... Voy parándome buscando el detalle porque el vejo es muy zorro, ¿vale? Y ahí he visto una fecha. Esto es rap sin corte, esto es barracudas y vienen todas de golpe. Nunca le... 21 del 8, cero. Pues no. Es de algo frágil, alguien que sea torpe. Aunque te envuelto en papel de burbujas se rompe. Menos mal que inventaron el fordo en WhatsApp. Pero no me comas más la oreja, te respondo a Zabas. Una es posible. Quizás el próximo 30 de febrero. Pero hoy no quiero, estoy haciendo mis raps. Rap a papa, rap a papa, rap a polvo. Quieren darme gato por liebre y no me conformo. Rap a papa, rap a papa, rap a polvo. Lo mío es la lírica, lo tuyo es el adorno. Rap a papa, rap a papa, rap a polvo. Date quieto, no le metas más bollos al horno. Rap a papa, rap a papa, rap a polvo. Esto es barracudas directamente del fondo. El edificio me gustaría verlo como es de por sí. Porque el vejo se hace unas fumadas con los edificios. Cada vez que pilla una estructura de estas. De estas, pero está potente el edificio, hermano. En plan, es que no va a ser así. Es que el hijoputa seguro que ha pillado y ha cogido un trocito de aquí. Otro trocito de aquí. Y te ha hecho la cheesecake, yo creo. Bueno, chavales, no me enrollo más. Que es muy tarde. Tenemos otro vídeo por delante. El gordo del fan. Quien sepa que sepa. Quien no sepa que se calle. Y poquito más. Contadme que os parece que haya vuelto el vejito. Porque llevaba tiempo el cabrón sin sacar nada. Sacó un tema con macaco, tío. Y poquito más. Si queréis que traigamos el mucho Pong Classic. Ahí está, bro. Ahí está. Y por el sol, hermano. Que hace frío ya. Ya hace frío.